Música Somos la banda sinfónica de la Escuela Militar de Aviación Vamos a ir a la ciudad de Popayán a inaugurar el primer encuentro internacional de saxofones y clarinetes bajos Música Hacemos un repertorio muy variado donde tenemos Música colombiana y diferentes aires del folclore nacional e internacional Música La banda sinfónica fue creada hace 61 años, en el año 1957 Nosotros vamos a ir a la ciudad de Popayán Vamos a hacer la banda acompañante de un trío de jazz Integrado por el maestro Juan David Romero, que es el actual director de la banda Música 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 Música